Hola, ¿cómo están? Soy orgullosamente cuatzacoalquense. Aquí nací, aquí crecí, pasé muchos años de mi vida rodeada de personas bonitas, trabajadoras y cálidas como muchos de ustedes que están aquí. Jugando en el río, paseando en el malecón, yendo a barrillas los fines de semana, comiendo esquites de doña Malú en el malecón y, ¿por qué no? Probando el agua horchata de la paletería Zamora. Además, fiel a mi estilo, como buen amante de los deportes, iba a ver a los delfines de cuatzacoalcos, que después se convirtieron en los tiburones rojos de cuatzacoalcos. Y hoy ya no existen. Imagínense hace cuánto tiempo fue. Pero no les voy a dar más pistas, porque si sigo van a adivinar mi edad, y no, no se trata de eso. Pero bueno, sí que tiene. No pasa nada. Tengo 34 años. Soy hija, soy hermana, soy esposa y soy periodista. De las divertidas. Porque hablo de deportes. Y me encanta mi trabajo, me llena de orgullo el saber que cuando prenden la televisión y aparezco ahí, estoy aportando mi granito de arena para motivarlos, para distraerlos, para entretenerlos e informarlos, y sacarlos un poco de los problemas personales o profesionales que puedan estar atravesando. Además, hablo de fútbol. Las cosas más importantes de lo menos importante de la vida, dicen por ahí. Es la primera vez que doy una charla, así es que si me ven un poco nerviosa, por favor, no me juzguen. Pero más que nerviosa, estoy contenta. Contenta y agradecida de que me hayan buscado para poder venir aquí y platicar un poco de mi historia de vida. Y no tanto encaminada hacia el mundo del deporte, sino un plano personal, porque me he visto en muchos momentos de la vida donde me ha tocado renacer. El renacimiento es el tema central de Ted Coatzacoalcos. Y me gusta. De hecho, me encanta la idea. Me encanta la idea de hablar de renacer porque soy consciente de los problemas y de lo que ha sido Coatzacoalcos en los últimos años. Inmersos en problemas políticos, sociales, económicos y también de seguridad. Que a muchos, muchas veces, incluso nos ha tocado de cerca. Increíblemente. La palabra renacer tiene dos significados. Uno literal y el otro figurado. Literal es volver a nacer, regresar de la muerte. Y mi mamá me vio renacer. Y es que fui prematura. Nací a los cinco meses y medio. Pesé 900 gramos. Mi papá se reía de mí y me decía, hija, cabías en una caja de zapatos. Es más, no hay ni fotos mías de recién nacida. No sé ni cómo era. Y en aquel entonces, un doctor le dijo a mi mamá recién nacida, señora, no hay nada que se pueda hacer. Es imposible. Ya está. No hay nada que se pueda hacer. Literal, mi mamá me platica que me ponen en una mesa de metal sin solución alguna. Y hoy, 34 años después, me gustaría ver a ese médico y decirle, ya estoy, entera, renací. No hay nada imposible en esta vida. Se puede. Pero más allá de eso, el significado figurado de la palabra renacer, es lo que más me gusta. Y es que se trata de agarrar todas las fuerzas, agarrar toda la energía, en búsqueda de reinventarnos, en búsqueda de ser cada vez mejores. De eso se trata. Y me imagino que muchos de ustedes saben de qué va o lo han experimentado. A mí me ha tocado reinventarme en muchos momentos de mi vida y precisamente eso es lo que vengo a platicarles. En primera instancia, cuando decidí dejar Guatzacoalcos, decidí hace muchos años atrás, para ir en búsqueda del sueño de ser periodista deportiva. Desde niña me gustaban los deportes y se lo debo a mi papá. Él me lo inculcó. Me tuve que ir en búsqueda de ese sueño, a estudiar primero la preparatoria y posteriormente a Monterrey a estudiar la universidad. Afortunadamente, hoy puedo decir, lo logré o lo logramos, gracias al apoyo de mi gente. Aún me falta, hay mucho camino por recorrer. Hasta cierto punto se vale decir misión cumplida. Ahí vamos. Otro momento de los que más ha marcado mi vida, donde me ha tocado reinventarme, fue cuando en 2017, con una puntería precisa de mi jefe en aquel entonces, me llama y me dice, Natalie, necesito que te vengas a Estados Unidos. Pero me llama dos días después de haberme comprometido con mi novio en aquel entonces. Hoy en día mi esposo. Y me llama en un momento donde yo francamente me sentía sumamente estable, contenta, feliz, en lo personal y en lo profesional realizada y consideraba que no me faltaba nada, que así estábamos bien en Monterrey siendo felices. Sin embargo, asumí el reto. Me costó lágrimas, me costó semanas procesarlo y emprendí el viaje. A un país conocido, pero a una ciudad desconocida para efectos de vivir ahí. Una ciudad que el choque cultural y que lo multicultural no precisamente es lo más fácil. Un trabajo donde era la misma empresa, afortunadamente seguía perteneciendo, o sigo perteneciendo a Univision Deportes. Pero ahora con un rol distinto, ya dejaba la calle, dejaba las canchas, las entrevistas, las notas de color, que tanto me apasionan. Y ahora me iba a Estados Unidos a estar en un estudio, a ser presentadora de deportes. Yo me sentía de un inicio como una rata de biblioteca encerrada. Yo decía, quiero salir. Pero poco a poco, fue parte de reinventarme. Me costó lágrimas. Me sentía prácticamente sola contra el mundo los primeros seis meses que estuve allá. Después, dos años y medio después, puedo decirles que es la experiencia más fuerte y enriquecedora que me ha tocado vivir en lo personal y en lo profesional. Y hoy valió la pena. Incluso el casarte va de la mano con el término reinventarte o renacer. Porque de vivir solo, 24 horas, 7 días a la semana, con tu tiempo y espacio, pasas a compartirlo con alguien más. Y se trata de compartir, de comprender, de llegar a acuerdos en búsqueda de un mismo fin. Y así es la vida. Se trata de adaptarnos o adaptarnos. Muchas veces el renacer no va de la mano con ser feliz. No va de la mano y ni siquiera te preguntan si quieres. Simplemente los cambios llegan a tu vida, como a mí me han llegado. Pero esto se puede dar la vuelta y se puede verlo de otra manera. Y hoy vengo aquí no para hablar de mí, sino para hablar de una experiencia que estoy viendo plena y pura de renacimiento y que me llena de orgullo. Vamos a situarnos en diciembre del 2014, cuando mi mamá, la persona que más quiero, mi Pilar, me llama por teléfono. Yo trabajaba en Monterrey y me dice, Natalie, me siento extraña, algo me pasa. Mi cuerpo se mueve de una manera muy extraña y no lo puedo controlar. A lo que yo llamo a mi papá y le digo, pasa esto con mi mamá, ¿qué hacemos? Adelante Natalie, llévala contigo. La viajo a Monterrey y buscamos los mejores doctores y a ojo de buen cubero sin estudios, nos dicen, ¿qué es Huntington? ¿Hunting qué? ¿Cómo se come, doctor? No lo entiendo. ¿Me lo puede explicar, por favor? Era algo nuevo en nuestras vidas. Huntington. Realmente no lo entendía y me dice el doctor, mira Natalie, el Huntington es una enfermedad genética degenerativa, prima hermana del Alzheimer o del Parkinson. Ok. Con el paso del tiempo, tu mamá perderá movilidad, perderá la capacidad de hablar, incluso de valerse por sí misma. No tiene cura. La sangre se me vino a los pies. La persona que más amo, la persona que durante toda la vida estuvo orgullosa de mí, ahora estaba enferma. Y a los pocos meses, a principios del 2015, mi papá sufre un microinfarto cerebral. Entonces, toda la atención, evidentemente, se torna hacia él y hacia sus cuidados. Como familia, nos paralizamos y nos choqueamos. Además, ante mi bloqueo de asimilar lo que estaba pasando con mi mamá, lo dejamos ahí. Nunca volví al doctor en Monterrey a pedir los estudios para ver si mi mamá tenía o no tenía esa enfermedad extraña. Durante 24 meses permanecieron guardados en un cajón de hospital. En 2016, mi papá fallece. La persona que me hizo renacer en el plano espiritual, es que la persona que más creía en mí, en lo personal y en lo profesional, que me inculcó el hoy por hoy dedicarme a lo que me dedico, que incluso yo prefería ver el fútbol con mi papá que ir los sábados al cine con mis amigos. Nos encantaba. Éramos uno mismo y compartíamos el gusto por el deporte. Él ya no estaba. Y ahí me toca renacer en el plano espiritual y procesar el tema de mi mamá. Cuando él fallece a la vuelta de seis meses, la enfermedad de mi mamá cada vez se pone peor. Cada vez va avanzando. Aún no teníamos la certeza de que tenía. En aquel entonces, ella vivía sola en Veracruz. No estábamos ni mi hermana ni yo. Y bueno, una amiga la llevó al hospital. Fue un ángel en su camino en ese momento. Le hacen los estudios de nueva cuenta y llaman un día diciendo que era Huntington. Entonces, mi vida cambió radicalmente y con mi buen olfato periodístico, le hablé de inmediato, busqué por cielo, mar y tierra a aquellos doctores en Monterrey que nos habían ayudado, con los cuales nunca volvimos, para que me dijeran algo distinto ante la negación. Le llamo. Pobre doctor, sufrió conmigo. Y me dice, sí, Natalia, en efecto, tiene Huntington. Entonces, ya eran dos los resultados que nos confirmaban la condición de mi mamá. Y esto me llena de mucha alegría y de mucho orgullo. Hace algunos meses me llama. Yo vivía en Miami. Ahora vivo en la Ciudad de México. Y me dice, Natalia, me quiero ir a vivir a una casa de retiro. Y yo, ¿de qué hablas, mamá? No, no, no. Como una casa de retiro. Obviamente, ante nuestra cultura, siempre creemos que ese tipo de lugares lejos de ayudar son un sinónimo de abandono. Y yo, no, mamá, tranquila. Mira, te quedas un tiempo con mi hermana, te quedas un tiempo conmigo y vamos compartiendo. No, Natalie, porque hasta eso está muy lúcida. No, Natalie, no se trata de eso. Se trata de que quiero sentirme útil. Quiero estar rodeada de más personas. Quiero tener mi propia rutina. Quiero hacer mis propias cosas. Realmente a mí y a mi hermana nos sorprendió, pero entendiendo que era una buena decisión para efectos de su calidad de vida. Y bueno, dijimos, ok, mamá, si eso es lo que tú quieres y quieres sentirte útil, adelante. Buscamos opciones en diferentes lugares y encontramos uno que nos encantó a las tres. Y hoy me llena de orgullo que después de 30 años que ella me decía, Natalie, tú me has motivado por la manera en la que naciste, fuiste prematura, renaciste y afortunadamente, gracias a Dios, no tengo absolutamente ninguna secuela. Al contrario, estoy grandota. Dicen que cómo puede ser prematura. Yo sí, sí lo fui. Y también me tocó el temblor del 85, por cierto. Pero hoy ella es la que está renaciendo. Ella es la que está marcando la pauta de nuestro camino. Ella es la que está siendo feliz en búsqueda, en búsqueda de una mejor oportunidad, en búsqueda de una mejor vida, en búsqueda de bajo sus condiciones salir adelante, de generar y crear hasta cierto punto esa independencia. Y el decir, no, mis hijas trabajan, tienen su vida, yo quiero mi vida, no quiero depender ninguna de mis hijas. Dijimos, ok, se fue a Puebla. Y hoy es impresionante lo que ella ha renacido, es impresionante lo que ella ha cambiado y nos llena de paz. A mí me llena de orgullo y es el ejemplo más fuerte, que más allá de que yo haya podido renacer hace 34 años y estar plena, hoy mi mamá esté como está. Me siento muy, muy a gusto a casa, como en mi casa. Me siento muy, muy bendecida. Y gracias a mi hija y a Lesslie. Me estoy comiendo mejor que antes. Ahí me traten como una reina. Todas las chicas aquí. Saludos. Adiós. Besos. Te amo, mamá. Disculpen la pijama, eh. Lo agarré de última hora y así la encontraron. Pero, ¿se puede renacer y reinventarse? Claro que se puede. ¿Cómo? Como mi mamá. Adaptándonos a las nuevas circunstancias de la vida. A las nuevas situaciones y cambios que se nos presentan en el camino. Yo sé que hace muchos años las cosas no van del todo bien en Coatzacoalcos. Y me duele porque es la ciudad donde yo nací y donde yo crecí. Donde incluso mi gente sigue aquí. Pero se puede salir adelante. Unidos. Con fuerza. Siendo solidarios. Y no. No espero que lo hagan los políticos. Definitivamente no lo espero de ellos. Lo espero de mi familia. De mis amigos los de toda la vida. De los que siguen aquí día con día. Partiéndosela en búsqueda de una mejor oportunidad de vida. En búsqueda de adaptarse a las condiciones y a las situaciones para ser felices. A pesar de que hoy las cosas son sumamente diferentes a cuando nosotros éramos niños. Definitivamente sí se puede. Se puede cambiar. Se puede. ¿Cómo podemos hacer que Coatzacoalcos renazca? Unidos. 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 Y no basándonos muchas veces en la cultura que tenemos como mexicanos. Que volteamos a ver cómo podemos ganarle tiempo. Cómo podemos ganarle espacio. Cómo podemos ganarle al de al lado, al vecino, al compañero de trabajo. Si no se trata de renacer siendo personas honestas, trabajadoras, juntos. Que juntos de la mano busquemos la felicidad y seamos solidarios y nos cuidemos unos a los otros. Y los invito a que hoy, hoy cuando vuelvan a casa piensen que esta es una nueva vida. ¿Y qué voy a hacer con ella? Lo que hizo mi mamá. Renovarse fuertes y llenos de vida salir adelante. Muchísimas gracias por su atención. Y arriba Coatzacoalcos.